Madness Live me ha invitado esta noche al evento de presentación de Rock Imperium en Murcia en el cual Daniel Acuña, dibujante de Marvel, va a estar firmando el cómic que ha hecho específicamente para este evento. Va a ser espectacular, va a ser en la sala de cadas de la cerveza estrella levante. Lo vamos a pasar de muerte y lo vais a ver a continuación. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! A la estación de Chamardín a coger ese ave que nos lleva directamente a Murcia para esta gran fiesta de esta noche. Bueno, pues ya estamos por aquí en Murcia recién bajados del tren del ave que acaba de llegar y todo puntual. La verdad es que estupendo, viaje muy cómodo. Han sido tres horitas de Madrid a Murcia y tres horitas que he dedicado a ver vídeos pendientes que tenía de YouTube, de ver de amiguetes, de canales que sigo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que se viene hoy? Hoy se viene la presentación de seguramente el festival más importante de todo este año en España. El Rock Imperium se estrena el año pasado. Fue su primer evento y la verdad es que yo estuve allí y me lo pasé. Fue brutal. Fue increíble. Fueron dos días estupendos. Pero es que este año han ido más. Este año han ido a tres días. Vamos a tener a grupos como Kiss, Halloween, Europe, Big Purple. O sea, realmente va a ser apoteósito. Es espectacular. Este año el Rock Imperium ha dado todo el pecho. Y lo que hizo el año pasado lo ha elevado incluso más. Creo que van a cambiar el recinto. Y va a haber también zona de camping. O sea, realmente tremendo lo que van a hacer este año en el Rock Imperium. Y hoy, hoy estamos a 21 de marzo. Martes 21 de marzo se estrena el Rock Imperium. Realmente, aunque el festival realmente es a finales de junio, creo que es 23, 24 y 25 de junio, si no es el programa, es el fin de semana. Aunque realmente el festival, como digo, es en junio, empieza ahora en marzo. Porque empiezan las fiestas de presentación. Y hoy es la presentación del cómic del festival, dibujado por los 20 de marzo, Daniel Aguña. Luego tenemos también otros eventos de presentación que habrá en otras ciudades. Os invito a que visitéis la página web que me toca en Perú, porque va a haber también eventos de presentación en Madrid, en Barcelona. Así que vais a tener la oportunidad, si estáis atentos, de acudir a esos eventos, en los cuales además habrá conciertos, sonidos de entradas, etc. Y bueno, pues hoy, ya digo, comienza lo más importante. Ahora me he tomado un paseito que voy a disfrutar por la ciudad de Muncia. Dando un paseo turístico andando y luego os voy comentando más cositas. Bueno, pues ya de vuelta ya nos hemos dado un paseo turístico. No sé, ahora han salido nueve kilómetros, o sea, aproximadamente. Y ahora fresquitos, duchita y nos vamos para el evento. Muy bueno, está en la zona, por cierto. He ido por la zona norte de Muncia y había, bueno, por una zona de huertas, granjos, limoneros. Luego ya he bajado, he ido un poquito por el centro y ahora ya de vuelta aquí a lo que es el hotel. Ah, bueno, y por cierto, escuchando Kiss todo el rato. Bueno, pues ya estamos por aquí en la sala de catas de Estrella Levante. Está allá el grupo, está ensayando. He podido ver el cómic, es realmente precioso, es alucinante y cuenta una historia. Estoy deseando poder leerla a continuación porque realmente me ha encantado lo que he leído. Y muy bonito, muy bonito el cómic. Ahora vamos a participar de la celebración, vamos a beber cerveza, vamos a escuchar buena música y vamos a pasarlo muy bien aquí esta noche en la presentación de Rock Imperium. Así que, bueno, acompáñadme. Esto empieza a cobrar forma, quedan unos pocos minutos para que todo empiece. Y ya hay mucha gente, ya hemos podido ver los tonics, ya hemos bebido alguna cervecita. Así que estamos en ello. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que ahí ha habido, de hecho me ha llamado Wes Anderson antes y me ha dicho, oye, tenemos que hablar. Y digo, no, no, no quiero saberlo. Y luego una cosa que en los días de mi vida, no he querido llorar porque me quedan lágrimas ya, pero yo flipado, en la presentación solo estaba yo con los de aquí de pie, los de aquí me los había visto, pero los de aquí estaban increíbles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nada. Nos vemos en las redes, nos vemos en Youtube, nos vemos en Twitch, donde sea, pero muchas gracias por ver este video, muchas gracias por el apoyo y hasta luego. Gracias. Gracias.